Hola Malvinas, ¿cómo están? Yo quiero contarles, me gustaría sentado contarles que hay veces que el destino te pone en un lugar y en un momento que permite unir todo lo que querés decir en una sola actividad, en un solo encuentro. Y la verdad es que Leo, Noe, Luis, me permitieron hoy compartir con los vecinos de Malvinas algo que nos permite contarle al país lo que sentimos, lo que soñamos, lo que anhelamos, pero además lo que somos. Primero porque estamos en Malvinas, Argentina, y estamos además con pequeños símbolos como es helicóptero donado por nuestro ejército argentino, que de alguna manera reflejan nuestro sentir en un momento del país en el que ellos plantean que hay que regalar las Malvinas, que hay que darle derecho y autodeterminación a los kelpers. Nosotros desde acá, desde Malvinas, argentinas, queremos decirle a todos los argentinos que para nosotros nuestras Islas Malvinas fueron, son y serán argentinas, porque además nunca vamos a regalar la memoria de nuestros combatientes, la sangre de nuestros caídos, ni el orgullo y el honor de nuestro ejército, de nuestra fuerza aérea, de nuestra Armada Argentina, pero sobre todo de nuestra soberanía como nación. Y la verdad es que nunca mejor lugar para decirlo que en Malvinas, argentinas. Nunca mejor lugar para plantear que sentimos orgullo, que sentimos el pecho y el corazón lleno de alegría y que por eso Leo, Luis, Martín Marinucci decidieron rendirle homenaje con el nombre del viaducto Papa Francisco a nuestro Papa, que es el argentino más importante de la parte de la historia y que otros plantean que es un enviado del diablo a la tierra. Estamos orgullosos de que el Papa sea argentino, estamos orgullosos de haber puesto un argentino en un lugar en 2.000 años de historia. Pero además que representa esta obra, un viaducto, representa la unión, la unión de los argentinos. En un momento en el que, en la idea de la grieta, la división, la pelea, nos quieren dividir a los argentinos, nos quieren separar. Nosotros con este tipo de obras mostramos que tenemos vocación de unir. Esta obra une al centro cívico de Malvinas Argentinas con el centro comercial. Es ahorro de tiempo, de dinero. Ahora está pasando el tren, tendríamos que estar esperando la barrera. Ya no esperan más la barrera los vecinos de Malvinas. Ahora están unidos de un lado y del otro. Por eso el tren nos une, el viaducto nos une, los sueños de un país mejor nos unen a todos los argentinos. Por eso también, desde Malvinas Argentinas, rindiendo homenaje a nuestro Papa, con una obra que demuestra nuestra vocación de unir en grande o en chiquito a los argentinos, quiero reiterar una vez más, si soy presidente, vamos a convocar a un gobierno de unidad nacional, porque para un argentino no hay nada mejor que otro argentino. Aquellos que quieren dividir, exterminar, van a quedar en el pasado porque vamos a dar vuelta una página de la historia política argentina. Y también me sirve, me permite, el trabajo de Leo, de Noe, de Diego, de Gabriel Catopodis, poder contarle a los argentinos qué significan estas obras y cuál es la diferencia en la visión de país. Todos ustedes, cuando terminemos esta inauguración, caminando con el auto, van a cruzar de un lado al otro de Malvinas. Imagínense que en la visión de país que plantean ellos, en el medio va a haber una cabina de peaje, porque plantean que cada obra, cada calle, se tiene que repagar a través del bolsillo de los ciudadanos, porque no creen en la inversión pública como mecanismo de desarrollo de nuestras comunidades. Tal vez porque no conocen el conurbano. Entre el 2015 y el 2019 no hubo ni uno de estos en todo nuestro conurbano. Sí hubo cuatro en la Ciudad de Buenos Aires, porque miraban solo la capital. Hoy estamos en un periodo en el que se inauguran 13 como este. Pilar, Moreno, Ezeiza, Cañuelas, Matanza II, porque no somos ciudadanos de segunda los que vivimos en el conurbano bonaerense. Somos argentinos que queremos vivir mejor y que queremos que se distribuya mejor la inversión pública en la Argentina. Somos los que peleamos por el agua, las cloacas, los túneles, los trenes, porque queremos tener calidad en nuestros servicios y porque queremos también un Estado presente y eficiente. Leo recién contaba nuestra mirada sobre la seguridad y sobre la lucha contra la inseguridad. Y efectivamente fuimos de los primeros que nos animamos a invertir en prevención. Bajamos 93% el delito y además pusimos en marcha un mecanismo que nos permitió que otras ciudades de la Argentina nos imitaran. Pero quiero comprometerme, porque sé que en el conurbano todavía falta. Yo quiero ser el presidente que le devuelva la plaza, las calles, a cada argentino y argentina. Que el miedo sea de los chorros, no de los que laburan. Y quiero, por último, hacer algunas reflexiones de estos días. Leo me decía hace como dos o tres semanas que se te nota más tranquilo, más suelto. En realidad yo les quiero contar a ustedes y a quienes nos están viendo desde su casa. Argentina tiene desde el 2018 una deuda, la más grande de su historia y de la historia del Fondo Monetario Internacional. Firmada por un señor que cuando vio que esas promesas de tasa alta y tipo de cambio fijo generaban una explosión en nuestra economía que muchos la pagaron con su trabajo, con el cierre de su comercio, con su pyme. Y nos dejó una hipoteca que nos lleva permanentemente a tener que estar renegociando y rediscutiendo y que muchas veces hace que quienes nos quieren cobrar pretendan ponernos condiciones. Y obviamente esos cuatro meses de pelea, de negociación, de discusión me generaban a mí de alguna manera esa sensación de sentir que como nación, como país teníamos las manos atadas. Pudimos terminar de cerrar un acuerdo que no es algo que nos tiene que enorgullecer porque nuestra soberanía de verdad la vamos a recuperar cuando le paguemos al fondo y le digamos que se vayan de la Argentina, que somos una nación libre y que queremos recuperar nuestra propia decisión. Pero mientras tanto tengan la tranquilidad de que en mí van a tener un tipo que cuando se sienta en cualquier lugar del mundo fuera de la Argentina, lo único que piensa es envolver a la patria y poder mirar a los ojos a los propios y eso es defender con orgullo y con convicción nuestra celeste y blanca. Porque en realidad le debe pasar a cada uno de ustedes, Leo lo decía o Diego, no me acuerdo. Nos quieren instalar esa idea de que somos un país que no puede, una sociedad fracasada cuando en realidad el mundo mira que en los próximos 20 años somos uno de los países con mayor posibilidad de desarrollo económico por el talento de nuestra gente, por la riqueza de nuestra tierra, por la riqueza de nuestro subsuelo en materia energética y de minerales. Y entonces les quiero decir lo mismo que digo en cada encuentro como este. Si mañana me muriera y volviera a nacer y tuviera que elegir dónde nacer, volvería una y mil veces a elegir la Argentina porque es nuestra patria, porque es nuestro suelo, porque los que somos hijos de inmigrantes sabemos que esta es la tierra que le dio oportunidad a millones de construir su familia. Y también quiero decirles que esa libertad que nos dio el poder terminar esa etapa nos permitió, a pesar de que le moleste a algunos medios de comunicación que en el 2019 no miraban las decisiones que se tomaban en el proceso electoral, o peor aún, las aplaudían y ahora las critican. A pesar de eso, lo saben los trabajadores ferroviarios que hoy nos acompañan. Eliminamos el impuesto a las ganancias de acá a fin de año, pero además le planteamos al Congreso eliminarlo definitivamente. Cambiamos el régimen de impuestos para las pymes y en los próximos días más medidas para nuestras pymes para que sigan generando empleo y para que paguen menos impuestos. Tomamos decisiones. Para los monotributistas, tomamos la decisión de devolverle el IVA en la canasta básica a casi 14 millones de argentinos. Tomamos la decisión de aumentarle a nuestros jubilados con un esfuerzo. Tomamos la decisión. Tomamos la decisión. Además de seguir mejorando el ingreso para mostrarle a cada argentino cuál es el camino que voy a recorrer si soy presidente, que es el de la recuperación del salario de trabajadores, jubilados, autónomos, monotributistas, porque venimos muy atrasados. Y quiero decirle a los autónomos que sé que están esperando. Estén tranquilos. En las próximas horas también vamos a tomar una decisión para beneficiar a esos profesionales, esos comerciantes que trabajan y emprenden de manera autónoma y que están esperando una respuesta nuestra. Lo mismo quiero decirle a aquellos que hoy están fuera de la economía formal, casi 3 millones de argentinos, que no forman parte de la población formal registrada, pero que forman parte de la población económicamente activa. También a ellos vamos a extenderle la mano del Estado protegiéndolos de la inflación que es producto de la imposición del fondo de devaluar nuestra moneda. Porque en el fondo de nuestro corazón sentimos que la Argentina que tenemos que construir es la que incluye a todos. Yo quiero, una vez más, agradecerle y especialmente agradecerle a los vecinos de Malvinas, Argentina. Nos unen muchos encuentros, mucha historia que hizo que esta sea una comunidad donde los números electorales que podemos mostrar de La Paz nos hacen sentir más que orgullosos. Pero les quiero pedir, les quiero pedir, sobre todo a las mujeres, que vayan a hablar con sus vecinas, con sus amigas, con sus madres, con sus hijas, que les digan que no podemos pensar en vivir en una patria en la que se vendan armas libremente en el supermercado, que no podemos pensar en vivir en una patria donde se vendan los órganos de nuestro cuerpo como si fueran un juguete o un producto de supermercado, que tenemos que construir de la solidaridad un valor. Que tenemos problemas, los tenemos. Que hay frustraciones, los sabemos. Que esperaban más de muchas áreas de nuestro gobierno, también los sabemos. Díganles que tengo el coraje y la firmeza para cambiar lo que haya que cambiar y para unir a los argentinos. Gracias Malvinas, de todo corazón. Gracias Leo, gracias Luis, gracias Noe. ¡Viva la patria! ¡Las Malvinas son argentinas!